Bienvenidos a ¿Cuál es el peor final de anime? Los peores finales, los finales más decepcionantes para los otakus Recordad que si esta nueva sección queréis que continúe en el canal Tenemos que llegar a 30.000 likes, ¿vale? 30.000 likes, suscríbete, pulsa la campanita Y recuerda también comentarme cuál es el peor final para ti Y por qué, ¿vale? No me digas Para mí es este porque sí Argumentame un poco, explícame Y dicho esto, dentro vídeo ¿Peor final? High School of Death ¿Por qué? Deja un final muy abierto Y la verdad es que me gustaría una segunda temporada Con más historia Con más información Sí O sea, ¿tú crees que no dejan claro cómo acaba? No O sea, ¿tú te quedaste con dudas? Sí El de Hunter x Hunter ¿Por qué? No tienen, hombre Si no tiene, es un cero Claro, ya faltaba el gracioso de Turro diciendo Hunter x Hunter Tokyo Ghoul ¿Por qué? Es muy abierto y no te mete en contexto para luego introducirte a red ¿Te lo dejan todo muy abierto y sin explicación para ti? Sí O sea, hay que pasarse al manga Exacto Afro Samurai ¿Por qué? Porque se me hizo muy típico al final ¿Muy típico? Sí ¿Qué es lo que se te hizo típico? En sí, el anime también Y las peleas ¿Las peleas? ¿Típica pelea estándar de anime? Sí, sí Oliver y Benji ¿Por qué? Porque termina cuando están a punto de disputar la final del mundial Contra Brasil Y el árbitro Silva, pues, al inicio del partido ¿Qué hay? Y se acaba Te dejan ahí con el hype de ¿Quién coño ha ganado? Devilman Crybaby ¿Por qué? Entre ellos dos estaban bien y justo, pues, pasa lo que pasa O sea, acaba mal la cosa, ¿no? Acaba mal la cosa Típico vídeo de YouTube Y sale mal Así salió el final de Devilman Naruto Venga, venga ¿Cómo que Naruto? ¿Por qué, amigo? Porque podría acabar muy bien y la cagan con Kaguya Kaguya, la cagan con Kaguya ¿Y por qué la cagaron? El jefe final tendría que haber sido Madara Es que Infinity ¿Por qué? Porque me lo dejan con un final abierto y me tocan muchísimo los cojones Lo dejan ahí como, bueno, parece que se ha acabado la serie, parece que no Y encima ni se besan, me cago en la puta Eso es verdad, tío Si se hubiesen besado, hubiese sido el final perfecto Another ¿Por qué? Porque el anime está muy bien, pero me esperaba un final más bien, ¿sabes? Porque el final no me gusta mucho ¿No te convenció el final? No ¿Pero por qué? Porque me esperaba mucho más de este anime O sea, tú tenías aquí las expectativas y al final se fue a la mierda Sí Eh, Daring in the France ¿Por qué? Eh, porque te deja al final con 500 preguntas y nadie te va a responder, es muy triste Yo estoy llorando en la cama diciendo, ¿quién me va a responder a eso? Me imagino a ti preguntando a tu madre, mamá, explícame el final Nadie lo sabe, nadie lo sabe, ni siquiera las madres que lo saben todo El de Promise Neverland ¿Por qué? Porque esos dos minutos de resumen que ha habido, podría haber sido una tercera temporada perfectamente Norman, ¿quién es esa tía? Sí que es verdad que la han dejado todo como coño, me falta información, joder Es que no sé quién es Han ido muy rápido, como yo en la cama ¿Qué? Eh, me evangilo en el del anime ¿Por qué? Porque, no sé, es como que no cierra la historia del todo bien y son las pajas mentales de Shinji y ya está Las pajas mentales, nunca mejor dicho Claro, después la peli ya está bien, el final de la peli, pero el del anime en sí me parece muy malo Porque no cierra la historia La mano la tenía Blanca Shinji, pero era porque estaba amasando pizza Darling in Franks ¿Por qué? Porque al final se vuelve todo una novela romántica, súper rara, interestelar, que no tiene sentido ¿No eres romántica? Bueno, te imagino viendo ahí el final bonito y tú vomitando Tampoco, tampoco, pero eso que se va a llegar al espacio y se meten en una nave y no sé, hacen cosas muy raras Angels of the Earth ¿Por qué? Simplemente porque te dejas desconcertado, no sabes qué ha pasado, si se le ha cargado o no A ver, la duda, ¿no? Sí También se ha cargado él, o sea, también la ha palmado él, tampoco se sabe, porque encima como que caen en el edificio Me imagino la respuesta de ese anime es, ah, como Mr. Jagger No es malo, pero tampoco es muy bueno, ¿vale? Es el de Elfen Lied, ¿vale? Está la minita ahí, ¿sabes? Te deja con la intriga y tal Pero es muy abierto, ¿sabes? Y te quedas como, encima el manga acaba diferente, ¿sabes? Con sentido, pero el anime te lo ponen ahí, ¿vale? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? O sea, para eso es leerte el manga y dejarte tonterías Exacto Y a Kusoku no Neverland ¿Por qué? ¿Sabes cuando estás haciendo un examen y te dicen dos minutos y llevas la mitad? Pues eso hicieron con el anime Dijeron, hostia, nos queda mucho El powerpoint, ahí te las van pasando a foto, foto, foto Y hasta ahí te lo dejan así, acabado Lo resumieron increíblemente mal, ¿eh? Tokyo Ghoul ¿Por qué? La primera parte está bien, pero la segunda es que es un poco mierda, la verdad Más que nada porque el cambio de argumento que te meten Que aparezcan nuevos personajes que eliminen a tantos también Y justamente el final, la última escena Que no se puede spoilear, pero bueno Que aquí es personaje y se queda embarazado ¿De repente? Sí ¿Por la cara? Por la puta cara Solider ¿Por qué? Tiene un combate final malísimo para mí, a mi gusto Me pareció tremenda basura Y luego el desarrollo de los personajes, faltaba cosa Faltaba chicha En los personajes hay historias que no están terminadas O sea, yo creo que Solider tiene un final basura Bobo ¿Por qué? Porque tú ves el último capítulo Y dices, guau, pelea épica Se van a pegar de hostias Sale un random con un cartel de Se ha acabado Y es un grande Pero esa es la gracia, Bobo Humor absurdo Pero no Claro, pero ¿tú qué te esperabas? ¿Una serie que trata de humor absurdo? Pues el final absurdo, amigo ¿Jugarán con mis sentimientos? ¿Qué te crees que Bobo es un seinen? Ojalá Yo creo que el de Darren de Frank ¿Por qué? Porque aunque fuera muy bonito y era muy emotivo ¿Pero qué es eso de los Birm? ¿Qué cosa? ¿Qué? Los Birm ¿Por qué ha salido de la nada? ¿Por qué los azules son buenos? ¿Pero qué ha pasado? No tiene sentido Yo no sé qué criptomoneda es esa Pero no la conozco, ¿eh? Ascension Classroom ¿Por qué? Porque es como un anime que en el principio tú te encariñas Y te engaña Porque desde el principio sabes el final Tú vas cogiendo confianza de que no va a ser así No va a ser así No va a ser así Y en el final, ¡pah! O sea, ¿no te gusta que acaba así? No, porque yo estaba convencida de que llegarían a salvar a Correa Que se solucionaría todo Sí, porque ya hay como dos capítulos que ya te convencen de que acabaría bien y no ¿Lo hacen a posta para luego partirte el pecho? Death Note ¿Por qué? No me gustó cuando X personaje pues le pegó unos tiros a Light Yagami Y también han dejado un final muy abierto Que Light estaba creando su nuevo mundo O sea, y pobre Misa, ¿qué va a ser ahora? Quiero que me persiga a mí Yo creo que Light actualmente es un Shinigami No tengo pruebas, pero tampoco dudas Sí, está detrás mío, no sé si lo ves Es ese Está detrás mío Sí, lo veo Es que no sé a quién matar ahora mismo Loca Hunter x Hunter Es broma porque no tiene Shingeki Oh, Shingeki Pero cuidado, ¿eh? ¿Qué dices? ¿Vas a hablar del manga? Sí No puedes hablar del manga ¿No te ha gustado? No Intenta decirlo sin espelear Vale, Eren durante la serie va ganando una reputación Y en el último tomo lo tira O sea, tira todo por la borda Sí ¿Y consideras que no tenía motivos? Correcto No diremos nada Así que es verdad que mucha gente quejándose del final del manga Dale en el de Franks ¿Por qué? No hace falta decirlo, pero todos sabemos que en el final de todo el anime Los dos se llevan para el espacio para luchar contra los Beers Pero dejan a todos sus amigos en la tierra Y entonces, claro, pasa un montón de tiempo y no vemos la historia de los otros O sea, no hay explicación Eso mismo El creador se fumó un porro haciendo esa historia ¿Y para ti? Igual, Darn y de Franks ¿Por lo mismo? Bueno, y también porque después de montar en Franks parece que estamos en Star Wars Slam Dunk Y me duele, ¿eh? A ver, te está en toda la serie Hablando de mis sueños era el nacional No sé qué Buah, qué guapo estará el nacional Y te lo cortan Y luego te lo cortan ahí en seco No sé si me equivoco El mangaka creo que se puso enfermo durante esa época o algo así No tengo ni idea, ¿eh? Creo que alcanzaron al manga y dijeron Bueno, antes que seguir con una mierda Paramos Vale, entiendo, entiendo Pero... Habían dejado ahí a que nosotros imaginemos cómo estará ahora Hanamichi Claro Bueno, con la peli igual... Sí, con la peli igual a ver si se salva, amigos Bueno, no fíjense porque el personaje muere Entonces no puedo acabar con el amor de su vida Sí que es verdad que para mí no tendría que haber acabado tan triste, coño Por favor Un final feliz Te tendrían que haber casado Yo sería el cura, ¿eh? Por eso ¿Y para ti? En Arsenal no estáis a la tercera temporada ¿Por qué? Porque mueren casi todos los personajes y solo quedan los supuestos principales Y luego me ponen a King en la cuarta temporada que parece un bicho palo ¿Qué es esto? ¿Qué lo han hecho a King? No sé, pero ahora está mucho más feo ¿De balón de fútbol a bicho palo? Vanona Fish ¿Por qué? Dos motivos El primero porque el final en sí no me gusta Porque se ha aguantado todo Y de repente la escena que podría haber salido grabado en Badalona Va de gracia porque aguanta tiroteos Exacto Violines Aguanta de todo Pero eso le remata Exacto Y el segundo porque me da mucha rabia cuando hay un personaje que ha estado toda su vida sufriendo Para acabar con ese final cuando llega la felicidad No entiendo por qué Demasiado triste Me gustan las cosas tristes Pero es que eso sobrepasa la tristeza, amigos One Piece Ah, no, espera, no, no tiene Eh... ¿Qué momento? Parasite ¿Por qué? Porque esto acaba a tope de bien Pero ¿qué pasa? Que te quedas en plan ¿Dónde está Miggy? O sea, parece que le aparece el ojo en la mano Pero es en plan ¿Dónde está? Tiene que ser bastante incómodo tener ese ojo en la mano, eh Ya no puedes hacer nada Exacto Pero es que le coges cariño Porque al fin y al cabo Tiene en plan Empieza a coger mentalidad de humano Empieza a saber cómo son las cosas en el mundo Y te dejan sin explicación de por qué se va Sí Y no aparece más El de Banana Fish ¿Por qué? Ya la historia de por sí es demasiado triste Para que al final llegues Y acabe así Sí, la verdad es que es una serie que te deja traumatizado Durante toda la serie Cada minuto de serie Y el final coge y te hace Lo mejor de todo es que yo Llego Le escribo a ella Y le digo Me lo ha acabado Y se ríe Ella, la única persona que se rió Era el final de Banana Fish No me reí Pero me reí de que sufriera como yo Ah, entiendo ¿Y para ti cuál es el peor final? El de Akan Mega Kill Porque literal se mueren todos Y el único que queda vivo Se va a hacer estupideces por el mundo ahí No tiene sentido Darling in the Franks ¿Por qué? Cada vez que lo veo lloro No lo puedo evitar O sea, las lágrimas me empiezan a caer Y me quedo tres horas llorando en el sofá Y mi gata se preocupa, sinceramente ¿Y por eso es malo? No, y también A ver, aparte de eso También porque es que No me acaba de gustar Me habría gustado ver algo más Explícito ¿Sabes? O sea, pero chul Ahí, dale, dale Que te pegó No, 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 no eso Sino aparte de la pelea Contra los monstruos y todo eso Me habría gustado ver algo más Como dándose Una despedida final O algo así El revolcón final Luego se mueren Y luego ahí ya Que se vayan en el espacio Como almas libres Y luego que se encuentran como quieran Pero es que no me gustó Cómo se despidieron Dragon Ball GT ¿Por? Cuidado, cuidado Se viene spoiler De una serie de hace más de 20 años Si no te lo has visto Eres un poquito bobo Así que no te me quejes ahí No, es que me he hecho spoiler Es al grano ya, pesado Mira, escúchame Viene el Goku ahí, chiquito Tras reventar a medio mundo Y tras reventar al bobo ese Que se copiaba de otros Pues le viene el dragón Y le dice Tú, apagar facturas Y se fusiona con el dragón Ahí, todo bobo Final épico ahí con el dragón No, no, no Vamos a hacer que dentro de 100 años El tataranieto de Son Goku Y el tataranieto de Vegeta Se den de hostias En un torneo de niños chiquitos ¿Estás buscando en el sentido Una serie que depende Del color de pelo Su fuerza? Sí Hay que teñirse el pelo Para estar más mamado A mí no me pasa Yo no podría, claro Yo no estoy en el límite de mi poder Estoy calvo Tú eres el crilín de Aliexpress Ya está aquí el vídeo, amigos Espero que os haya gustado Recordad 30.000 likes Vale 30.000 Para que la sección Continúe en el canal Coméntame cuál es el peor Final para ti Comenta Leeré todos los comentarios Suscríbete Pulsa la campanita Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao, amigos Chau, chao, 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 chao Chau, chao, 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 chao Gracias.